Hoy, igual que ayer, te echo de menos, pero ha pasado ya el huracán. Tu mundo se me escurre entre los dedos, pero nos quedan fuerzas para rodar. Hoy, las cosas han cambiado, bien amigos se han marchado, pero yo sigo aquí. Y quizás, no sería lo que soy, si el veneno de este amor, no hubiera estado dentro. Hoy, igual que ayer, te echo de menos, pero ha pasado ya el huracán. Tu mundo se me escurre entre los dedos, pero nos quedan fuerzas para rodar. Hoy, igual que ayer, te echo de menos, pero ha pasado ya el huracán. Tu mundo se me escurre entre los dedos, pero nos quedan fuerzas para rodar. A pesar de que los años han pasado.